¡Muy buenas, gente! Soy Sombra, Sombra el gato, y vengo a saludar a varias personas que nos han pedido un saludo o nos han querido saludar, y yo, felizmente, como siempre, que soy el dueño del canal, indiscutible, y el que grabas es mi esclavo, perdona. Estoy todavía con que a veces me dice esclavo a mí mismo, ¿sabéis? Es una cosa muy rara. Bueno, sin más dilación, un saludo a estas personas. Bueno, gente, estas son las personas que les mando un gran saludo, que alguno lo ha pedido, otro simplemente ha dicho un saludo y todo eso, y espero que os estéis divirtiendo con todos los vídeos, yo me alegro que os divirtáis, que nos pidáis saludos, que os alegréis, que tal, que pitras y platas, y darme vuestro dinero. Perdón, se me ha ido eso. Disfrutad del vídeo ¡Hola! Mi felinos, ¿qué tal? Vamos a seguir, yo voy a seguir. ¿Otra vez el panda, por cierto? ¡Oh, es Navidad! Cuando el gato no es... Cuando el gato no es esto, los ratones juegan. Me llevo un tiempo pesado en esto. Son 30 cascabeles, gracias. Vete a tomar por culo, panda de mierda. Así te lo digo, ¿eh? ¡Yuhu! ¡Oh, qué mono! Vale. Vale, ya está. ¿Esto para qué sirve? Vale. Vale. ¡No llega! Hay que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar. Hay que cambiar de personaje. ¡Yupi! Mi amigo culo, que aquí no vas a servir de mucho ya. Sirve más el gato este que otra cosa. ¡Eh! ¡Qué bien! ¡Ah, se había para cambiar ahí encima! ¡Eh, me ha resbalado! ¡Uh, qué peligroso! ¡Qué peligroso suena eso! Mierda. ¡Venga, rubio! ¡Mierda! ¡Venga, rubio! ¡Ataca! ¡Ataca, venga! ¿Cómo corre, verdad? Me hace mucha gracia. Había dos. ¿Y la otra dónde está? Bueno, es igual no pasa nada. ¡Sigamos! ¡El gato nevado! No te preocupes. ¡Hostia! Vale, no llego. ¡Oye! Vale. Quiero que lo rompas, porque a veces rompiendo... ¡Qué bien! Ese golpe va a contar bastante. No. Tengo que saltar. Aquí. Perfecto. Ya vamos a ir a por el gato nevado. ¡Uh! ¡Venga, ahora! ¡Oh! ¡Hostia! Este seguro que no resbala o algo así. ¡Oye! ¡Me no boicota al gato! ¡Hostia! ¡Qué suerte! ¡No! Oye, ¿y el gato? ¡Eh! ¡Que no he conseguido al gato, eh! ¡Hay que entrar otra vez, eh! ¡Hay que entrar! Yo entro, eh. El gato tiene que estar por aquí. No, no. Sí, sí. Aquí hay un gato. Vamos a ir a por él. Vamos a conseguir al gato. Vamos a ir contigo. Vale. Hay que ir por aquí arriba. Murciélago. ¡Cómo no! ¡Murciélago toca pelotas! ¿Qué hay abajo, por cierto? Vale. Y vale. La próxima vez por aquí vengo con rubio. La llave. Vale. Llamadas. Llamadas. Llamadas sin importancia. ¡Salto! No. Mierda. Bueno, a ver cómo hacemos esto. ¡Salto! ¡Hijo de puta! ¡Tío! ¡Sombra! Bueno, ya no sé si llamarte sombra o llamarte gilipollas. ¡Que quiero la llave! ¡Quiero la gata! ¡Que lo abré! ¡Me cago en la virgen bendita, chaval! ¡Que para conseguir a la gata necesito esa llave! ¡Porque en la pantalla hay una puerta! ¡Y en la puerta necesito esta llave! ¿Vale? ¡Corre! ¡Hay que correr! ¡Yu! 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 ¡Vale! Vale, ahora os enseño dónde está la gata, ¿vale? Que está aquí. Pero yo os enseño, ¿vale? Y la conocemos. ¡Vamos a por ella! ¡Vamos a por... No sé. No sé cómo llamar a la gata. Por un golpe no pasa nada. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Aquí está la gata. ¿Veis? Ahí está. ¡Qué frío hace aquí! ¡Nada, niña! ¡Pues tienes frío! Mundo 4-4. Amy. ¿Por qué Amy? ¿Qué hace Amy? ¡Oh! ¡Qué mono! ¡Es el único gacho que se puede atacar! El único gato que se puede agachar, ¿no? Como que tengo entendido. Vale. Eh... Vamos a cambiar. Espera. Ahora sí. ¡Olé! ¿Soy un crack o no soy un crack? Buscando cascabeles. Soy un crack, ¿verdad? Tienes que admitirlo. Soy un crack. Ya está. ¡Eh! No hay... No hay de más, ¿eh? Soy un crack. Y lo sabéis. Bien. Muy bien. Mierda. ¡No! ¡No! Putadón. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que lo pierdo! ¡Qué hijo de puta! Hay que ponerse a la pantalla. ¡Oye! ¡Es que saltas mucho, tío! Deja de saltar tanto, ¿vale? ¡Ah! Vale. ¡Qué bien! ¡Oye! ¡Muy bien! La casa. A ver qué son estos. Gran Jalumi. Tío, son como los primeros, ¿sabes? Te damos la bienvenida a la gran Jalumi. A que te rompo la cosecha, por tonto. Cultivar este tiempo... Vale. Necesito a la gata, que me la puedo cambiar aquí. ¡Oh! No te olvides de puntuar el juego, claro. Vale. Como me metas. Cuidado con los calambanos grandes que hayan a medida que te acercas. Ah, vale. Pues gracias. Eh, ¿eso cómo se rompe? A ver. La salida de principios está bloqueada... Está bloqueada por bloques de hielo. No sé. ¿Rubio los puede romper? No creo. ¿Rubio, quizás? Vamos a probar. Si puede con bloques de hierro, de piedra... Tiene que poder con bloques de hielo. Niño. No puede. Qué puta. Qué puta más grande. ¡Mierda! ¡Vaya, hombre! Venga, Amy, o Luna, o como que te quieras llamar. ¡No! ¡Uh! Qué monas. Se duerme y empieza a ronronear. No es falla. Cuadre de hielo, nivel 1. Vale. Vale, pero no sé cómo se rompe eso, así que... ¡Eh! Eso antes no pasaba, ¿eh? A mí no me toquen los huevos. Eso antes no pasaba. Tío, el cascabel. ¿Cómo se rompen? Ni de puta idea. ¡Eh! Ahí hay uno. Y la salida está aquí, ¿eh? Así que tiene que haber una manera de romperlos. ¿Cómo? Ni puta idea. Pero tiene que haber una manera de romperlos. Si da para cambiar, es por algo. ¡Ah! ¿Qué justo han dado eso? Bueno, ¿qué? ¿Bajas? ¿Bajas o qué? Pantalla muy gorda. ¡No! Pues nada, oye. Vale, este es el jefe. Entonces, si solo hay uno, te que sale el jefe. ¡Meow! ¡Ahí tengo! No puedo cambiar. Claro, es que el gato de... El gato de agua no va por ahí. ¿Ves? No, ahí tengo que sal... ¡Corre! y 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 Aleluya Aleluya No quiero saber nada más De esta puta pantalla, eh Nada, nada Lo que es nada, nada Y como me maten Buah, como me maten, estamos cagados Como me maten ahora, vamos Ya sería cagarla Buah, que asco de pantalla Que asco de pantalla El guardián del dragón Epa, se me ha ido Por nada Te golpearon Vale, pues no hay nada por ahí Bien Bien No me golpeáis Hijo puta El siguiente golpe ha muerto Mierda, ¿dónde está? Wow A ver si el jefe no es tan difícil No sé cómo difícil Tiene que ser Ah, que bien El juego ha hecho Lo que ha dado la puta gana Oh, vale Siendo invulnerable Con esta magia Que asco de zona Como odio las zonas de hielo Lo digo en serio ¿Cuántas zonas quedan? Esta ya está, ¿no? Esta, una y dos Y ya está Y ya no quedaría mucho más Dos zonas más Y terminamos el juego Voy a comprar unas cosas Como esto Sí Esto Esto Por acá Esto 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 Y esto Aquí hay un gato Que se compra No sé No sé qué es esto Pero bueno Bueno, gente Esto es Super Bros Y yo Voy a descansar ya Porque me tiene la pantallita Del agua Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!